Les anuncio que los miembros representantes del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión Big Kitchen, que somos los aquí presentes, vamos a celebrar la comparecencia del señor Villarejo en prisión. Ahora mismo nuestro Departamento de Comunicación va a remitirles la comunicación escrita, el correo electrónico que en el día de ayer remitimos, remití al abogado defensor del señor Villarejo, a quien no tengo el gusto de conocer, para indicarle esto mismo que les estamos anunciando, que considerando pertinente y útil la comparecencia del señor Villarejo en esta comisión de investigación, que teniendo preguntas que necesitan una respuesta y que considerando un auténtico fraude el veto a los españoles que está imponiendo el Partido Socialista y Podemos, solicitábamos a su cliente por conducto de su abogado, que pudiésemos celebrar con total transparencia un encuentro en prisión, donde nos desplazaremos los miembros de Vox de la Comisión Big Kitchen, y en ese encuentro, donde yo personalmente sugerí la necesidad de que estuviera presente el abogado defensor del señor Villarejo para asegurar todos sus derechos. Utilizaremos un medio de grabación, si el centro penitenciario nos lo permite, para formular al señor Villarejo las preguntas que habríamos formulado de haberse permitido y no haberse vetado su comparecencia en la Comisión Big Kitchen. Gracias.